Bueno, yo creo que el ciudadano nos pide más, nos pide más, y por lo tanto nunca se hace todo lo posible. Y además la lucha contra las cosas que están mal, eso no acaba nunca, nunca uno puede decir, ya lo he hecho todo. No, no, yo creo que esa es una lucha sin cuartel, es como el gasto improductivo en los presupuestos. Se ha hecho todo lo posible, no siempre hay gasto improductivo, en una familia, en una empresa, en un partido político, pues en este tema exactamente igual, nunca se hace todo lo posible, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Es decir, esta es una lucha sin cuartel porque son las exigencias de los nuevos tiempos. Claro, evidentemente, yo creo que los ciudadanos nos piden algunas cosas, o al menos yo lo interpreto así, salvo que esté equivocado. Yo creo que los ciudadanos nos piden una cosa. Primero, que se incrementen las penas, que se incrementen las penas por este tipo de delitos. En segundo lugar, que tenga más medio la Administración de Justicia. Y en tercer lugar, y no menos importante, que se devuelva el fruto de lo que se ha hecho indebidamente, que se devuelva y que no quede impune. Al menos esos tres temas, eso nosotros no es que lo hayamos inventado, nosotros lo que hemos hecho es analizar que se ha hecho en otras legislaciones, por ejemplo, la británica, que es muy restrictiva, y aprendemos de ello. ¿Eso es suficiente? Tampoco es suficiente, habrá más cosas, ¿no? Yo escuchaba también a algún líder del PSOE en estos días diciendo que la propuesta que ya había hecho no era suficiente.